¡Hola, hola! Bienvenidos a todos a este nuevo video de otoño. Vamos a empezar con esta temporada súper bonita. Ya nos vamos adelantando porque ya las tiendas empiezan a poner toda la decoración de otoño y así pueda compartir con ustedes todas las cositas lindas que encontré por si ustedes quieren ir en busca de alguna decoración bonita. Hobby Lobby apenas anda, muchachas, acomodando todo. Ya tienen la mayoría de las decoraciones puestas, pero como ven hay estantes que apenas están empezando, pero vamos a ver qué encontramos, cuáles son los precios y la nueva tendencia. Miren, muchachas, ya empezaron con las tacitas súper lindas. Tienen el 40 de descuento, miren. Cuestan 10 dólares y ya saben, de muy buena calidad. Estos colores otoñales me encantan. Y aquí van a empezar, miren, apenas con toda la decoración de otoño, pero vamos a ir viendo a ver qué encontramos. Miren, muchachas, estos platos. Qué bonitos de manzanas con hojitas de otoño, calabazas. Miren de perritos, así súper lindos. Estos que son como honguitos por $7.50. Esto es lo nuevo que yo estoy viendo aquí. Igual, estas tacitas de otoño con perritos. Y miren esta belleza. Estas cucharitas yo ya las tengo. Y aquí solamente tienen estas naranjitas, pero he visto que tienen en blancas. Aquí solamente tienen estas. Y pues aquí como que de perritos, gatitos, no sé, muchachas. Miren, por aquí tienen calabazas con camionetitas. Y aquí tienen más platos con pajaritos. Miren qué belleza. También es buena opción agregar pajaritos para este otoño. Miren la camionetita. Ay, miren esto, qué bonito. Miren estas hermosas calabacitas por $4.50. Yo las usaría para poner la sal o la pimienta. También están estos individuales súper bonitos, de muy buena calidad. Solamente que el costo era de $13 cada uno. Podemos conseguir unos más económicos en Rose o Burlington. A veces ahí ponen paquetes más económicos, muchachas, pero están divinos. Miren estos camionetitos de mesa, de honguitos. Está mucho la tendencia de honguitos así. Y he visto bastantes. Ahorita les voy a mostrar todo lo que vi. Tienen estas otras calabacitas en un tono blanco. Estas hojitas de otoño. Miren qué bonita está. Aquí podemos poner algunos caramelos por $7.99. Y aquí les muestro también estos que son unos platones para decorar nuestra mesa. Dice agradecido y cuesta $10.99. Están súper bonitos. La calidad es muy buena. Me encantan. Me encantaría llevarme, la verdad, algunos. Pero voy a esperarme un poquito más a ver si los pueden al $50 de descuento. Y aquí tienen estos mantelitos también para lo que es la mesa. Tienen un color naranjita, verde. Y aquí les muestro todos los camionetitos de mesa que tienen. Este fue de mis favoritos. Miren estos detalles de onditas. Tienen unas calabazas. Los tonos muy otoñales por $12.99. Y aquí les muestro todas las opciones que tienen. Ese no lo había visto, la verdad. Ese que tiene como diferentes colores. Las calabazas. Y estos son como más tradicionales. Como ven, lo tradicional se va a seguir utilizando. Y también los girasoles, las calabazas, las troquitas. Todo eso se va a seguir utilizando. Les muestro por acá estos búhos. Miren qué bonitos. También es para poner una vela. Y cuestan $11.99. Tienen este doradito y ese color café. También tienen aquí calabazas. Oh my God, muchachas. Miren esta belleza. Es para poner velas por $13.99 otoñales. Es como de un cristal muy delgadito. La verdad sí son muy fáciles de romper. Pero me gustan más estas. Miren por $6.50. Es un café. Un café muy bonito. Y yo creo que me voy a llevar dos, chicas. Porque miren este color súper bonito. Y miren por aquí tienen así. Y miren estos que también son para poner velas. Y cuestan $10.00. Miren. Tienen de tres diferentes colores. Y aquí tienen más calabazas. Estas que encienden. Miren. Y estas otras por $12.99. Como les digo. Todo tienen 40 descuento. Todo lo de otoño. Tienen jarrones. Miren qué bonitos están esos jarrones. Estos otros. Y pues por aquí tienen todo esto. Miren. Les muestro. Estas calabazas. Que cuestan $27.99. Estas también son nuevas. No las había visto el año pasado. Y tienen diferentes colores. Miren. También tienen estas bases. Para decorar nosotros. Encontré esta. Que está muy bonita. Solamente que aquí están muy costosas. Costaba $27.00. Y como les digo. Son opciones que podemos ver aquí. Pero las podemos encontrar más económicas. En otras partes. Y pues aquí les muestro. Que tienen letreros. Donde dice bendecido. Agradecido. Todas esas frases de otoño. Donde también se celebra el día de acción de gracias. Y miren. Como les digo. Los honguitos. Van a estar mucho en tendencia. Estos honguitos con pajaritos. Están divinos. Muchachas. Me encantaron. Miren. Tienen un verde. Este que es un naranjita. Qué bonitos. Podemos hacer una combinación. De honguitos. De peras. De calabazas. No sé. Eso es lo que me gustaría agregar. En esta temporada de otoño. Algo diferente. Pero seguir utilizando nuestras calabazas. Miren. Qué bonitos espantapájaros. Yo no tengo ninguno. Creo que me voy a tener que hacer de uno. Porque también son mucho. Están mucho en tendencia. Para esta temporada de otoño. Y miren. Aquí tienen todos los monitos. Los espantapájaros. Los honguitos. Una calabaza gigante. ¿Verdad? A verla. Esta está bonita para decorar en la parte de afuera. Miren. Qué bonito. Y toda esta área de calabazas. Hasta arriba. Hasta arriba. Y como les digo. Andan poniendo. Miren. Porque todo esto lo van a poner. Todo esto lo van a agregar. Así es que miren. Como ven ahí. Tienen jarritas que se ven súper lindas. Por aquí tienen estas coronitas. Que van a agregar. Miren. Por 6.99. Vamos a ver si podemos sacar una. Miren. Estas las van a estar poniendo. Miren. Por 6.99. Trae calabacitas. Y son como coronitas. Están bonitas. Miren. Aquí tienen todo esto que van a estar acomodando. Pero lo que tienen aquí es esta calabaza. Yo tengo una. Esta cuesta 23.99. Y en Hongwoods. Las van a poner. Van a ver. Por eso nos vamos a esperar. Encontré estas servilletas. Muchachas. Para poner nuestra mesa. Con onditas. Están muy bonitas. Costaban 11.99. Más el 40 de descuento. Y estos caminitos de mesa. Súper bonitos. Miren. Con estos colores. Café. Marrón. Todos estos colores muy bonitos. Y los podríamos combinar con este tipo de platos. Que son muy diferentes. Pero. Si ven el diseño. Tiene calabazas. Como una persona que está. Cortando calabazas de su huerto. Todo eso se ve muy bonito. Y estos tazones. De girasoles. También están muy lindos. Aquí voy viendo lo que van poniendo. Porque apenas están acomodando. Estos platitos. En forma de una calabaza blanca. Están muy lindos. Y creo que estas tacitas. Ya las habíamos visto el año pasado. Por aquí también les muestro algo diferente. Que vi este año. Son estos platos. Yo no los había visto. Con una calabaza negra. Se me hace más como para Halloween. No sé por qué. No me gustaría decorar con una calabaza negra. Pero hay personas que les gusta mucho este estilo. Tienen estas cremeras. Miren que bonitas. Están muy lindas. Y pues las pueden combinar con los platitos. También tienen estos manteles de onditas. Están muy lindos. Y toda esta temática de girasoles. Que miren que bonitos son caminitos de mesa. Muy lindos la verdad. Y también tienen de cuadritos de blanco y negro. Por aquí les muestro que tienen también la opción en un tono azul. El azul lo están agregando mucho también para la temporada de otoño. Yo en lo personal voy a tener que utilizar el color naranja. Porque quiero ya cambiar el azul. Quiero ahora traerles colores más otoñales. Con un color marrón, blanco, naranja. Pero como ven aquí sí están agregando un poco de azul. Estos platitos, tazoncitos. Yo ya los había visto el año pasado. Todavía los siguen poniendo aquí en Hobby Lobby. De tres diferentes colores. Están divinos muchachas. Y por aquí tienen estas guirnaldas de calabacitas. También tienen tapetes de blanco y negro. Ya saben que estos colores los utilizan mucho para otoño. Y también tienen esferas. Pueden creerlo. Esferas de terciopelo están muy bonitas. Si ustedes las pudieran ver. Si ustedes van a decorar en un color así para navidad. Pues de una vez podemos comprar las esferas. Como ven aquí ya tienen todas las cajas listas. Van a seguir agregando decoraciones. Yo me voy a dar una vuelta en la semana. Para ver si ya tienen todo acomodado. Pero como ven apenas están acomodando. Estos son unos aritos en forma de calabacitas de madera. Yo voy a ver si yo ya tengo. Si no voy a tener que comprar este año. Porque si en otoño y navidad me gusta agregar los aritos. En esta parte tienen todo lo que son cuadritos. Miren estos que están aquí en la parte de arriba. Son pequeños pero están muy bonitos. Costaban 5 dólares. Más el 40 de descuento no salen súper económicos. Están como pintados. Tienen esta de peras que no lo traje. Pero voy a regresar por él. Porque está hermoso muchachas. Y como quiero agregar peras, manzanas, honguitos en esta temporada de otoño. Pues voy a tener que ir por él. Como ven son los que se están llevando más. Están muy bonitos. Y también tienen de honguitos por aquí. Pero yo voy a decidir llevarme este de calabacitas. Se me hacen muy bonitos. Lo podemos agregar en cualquier parte de la decoración. Pero la verdad sí me arrepiento de no haber venido por las peras. Ahora les muestro por acá que tienen más calabazas. Estas también ya las había visto el año pasado. Y en este pasillo que vamos a entrar. Tienen estas fundas para cojines. Lo malo de aquí es que solamente es una funda. Y costaban 11.99. Creo que las podemos buscar mejor en Amazon muchachas. Y aquí en esta área tienen todos los costalitos de calabazas. Hay de aterciopeladas, de trapo, las que son tradicionales. Y de diferentes colores como aquí ven, colores nude. Pero pues lo que más resalta es el color naranja y el verde muchachas. Y por esta área encontré estos honguitos de terciopelo con colores muy tradicionales. Por 7.50 muchachas. Están muy lindos. Tienen de muchos diseños. Miren estos qué bonitos. Y estos que están en la parte de abajo. Wow muchachas. Están muy lindos. Pero costaban 17.99. Este pequeñito. Y ya el más grandecito costaba 21.99. Si ustedes andan buscando este estilo como de ratán. Pues aquí los pueden encontrar. También tienen bellotas, calabazas, girasoles. Todo para decorar. Tienen una infinidad de estilos de calabazas. Aquí les voy mostrando todo lo que encontré. Tienen de terciopelo, de cerámica, de trapitos. Miren estas qué bonitas están. Hay muchas que ya había visto el año pasado. Pero hay algunas que no. Miren esta qué bonita. Es como de terciopelo. Y trae este toque dorado en la parte de arriba. Es un color como guindo. Muy lindo. Y ya estas otras qué bonitas por 10.99. Como les digo siguen teniendo tradicionales. Como esta es diferente. No la había visto. Cuesta 8.99. Y tienen el caminito de mesa de esta calabaza. Creo que es como una nueva colección que sacó Hobby Lobby. Están muy bonitas. Y por aquí estas que me encantan. Que cuestan 5.99. Son como de trapo. Yo el año pasado compré dos para la sala. Y este año las voy a seguir utilizando. Son colores como les digo de temporada. Y es lo bueno que los vamos a poder seguir utilizando. Aquí tienen infinidad muchachas de calabazas. Me encantan todas. Tienen diferentes estilos, diseños. Miren estos colores. Y ahora nos pasamos por este lado donde tienen todas las guirnaldas. Los honguitos aquí también están en las guirnaldas. Miren qué bonitos están. Calabacitas. También tienen cuencas de madera. Todo esto es lo que tienen de guirnaldas. Por si queremos utilizar guirnaldas. También aquí las tienen al 40 de descuento muchachas. Y también tienen estos que son como collares de bolitas de madera. Miren muchachas esta hermosa calabaza. Que son de trapo. Como les digo estas yo las conseguí en Marshall. No recuerdo el precio pero crean que eran 12.99. Están más económicas. Y por aquí están todos estos cuadros divinos. Miren déjenme saber si no están súper lindos. De otoño. Tienen diferentes tamaños, estilos. Este fue de mis favoritos porque ya van a ver el camino de mesa que conseguí. Y combina muy bien con este letrerito. Por eso lo compré muchachas. Ya lo van a ver en el video de compras de otoño. Que lo voy a hacer más adelante cuando terminemos con los recorridos. Miren este otro cuadro con estas calabazas pintadas súper bonitas. Tienen muchos estilos. Me encantaron mucho esos cuadros. Se me hacen como muy originales, muy diferentes. Y tienen también así como rústicos con frases de otoño. Estos letreros que son para la parte de afuera. También aquí los tienen en Hobby Lobby. Y estos otros pequeñitos. Que hay unos que se me hicieron súper lindos muchachas. También tienen escaleras de las que utilizamos para poner en la cocina. Aquí ya las tienen listas. Y les muestro estos letreros que les estaba diciendo que están muy bonitos. Son muy diferentes. Y están súper económicos. 6 dólares cada uno. Y ya con el 40 descuento nos saldrían más económicos. Miren qué bonitos muchachas. Ya nos vendrían saliendo como a 3.50. Y creo que es un precio muy accesible. Y podemos utilizarlos en varios lugares de nuestra casa. Ahora les muestro esta área que me encanta pasar por aquí. Porque ay no miren todas estas hojas de otoño. Son quirnaldas súper bonitas. Miren estas que traen hortensias muchachas. Las hortensias se siguen utilizando. Pero con colores otoñales. Tienen una de magnolia también. Y las tradicionales muchachas. Aquí están un poquito más costosas. Pero también encontramos algunas económicas. Muchachas ando aquí en Hobby Lobby. Estoy bien emocionada de poder compartir con ustedes este tour de otoño. Miren toda esta belleza. No, 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 no. Miren qué hermoso. Se ve divino. Miren esta belleza. Ya les ando grabando aquí. Gracias por acompañarme en este recorrido por Hobby Lobby. Me encanta todo este color. Les voy a mostrar todo lo que tienen por aquí. Muchas cosas no han puesto. Pero les voy a mostrar todo lo que ya está puesto. Y lo que más abunda ya saben que son los colores otoñales que yo amo. Ahorita les voy a grabar todo. Gracias por acompañarme. Y quédense ahí para que puedan disfrutar de este recorrido por nuestra tienda favorita. Y miren por aquí tienen todas las coronas de otoño. Ya saben que aquí podemos venir a inspirarnos para poder hacer nuestra corona o buscar opciones. Miren esta qué bonita pero cuestan $44.99. Como les digo, miren estas que están aquí de Magnolias. Están súper bonitas, elegantes y con calabazas también hay. Miren, encontré estas hortensias. Son unas ramitas de hortensias. Miren, es en un color naranja y esta ramita solamente cuesta $3.50. Se me hicieron un poquito costosas porque son súper pequeñitas. Espero encontrar como algo más grande. Aunque me cuesten un poquito más muchachas, pero pues que tengan más. Y están muy bonitas a pesar de que tienen $40 de descuento. Aquí tienen muchas opciones de ramitas para poder hacer nuestras guirnaldas, nuestras coronas o algún arreglo floral lindo. Tienen los colores tradicionales. Pero a mí me llamaron mucho la atención las hortensias. Tienen este color como marrón. Miren, cuestan $3 estas color marrón. Y estas que son un poquito más como otoñales. Les voy a mostrar el precio. Cuestan $3.99. Creo que cambia mucho el color. Y están un poquito más costosas. Muchos. Por aquí les muestro estos últimos detreros que encontré. Tienen como para el jardín y para poner adentro de nuestra casa. Miren estos que ya se los había mostrado. Este, la verdad, yo quedé enamorada. Y estos otros pequeñitos que pusieron por aquí también están, la verdad, divinos. Y por aquí ya para ir finalizando este recorrido. Les muestro que tienen estos paquetes de calabazas que salen muy económicos. Traen bellotas, traen hojas de otoño. Traen muchas cositas lindas. Y aquí ya voy a pagar lo que compré, muchachos. Ya en un siguiente video les voy a mostrar pues las compritas que voy acumulando para este otoño. Muchas gracias a todos por haberme acompañado en este video. Los quiero muchísimo. Besitos para todos. Dios los bendiga. Y esperen más videos de recorridos de otoño en otras tiendas. Nos vemos en un siguiente video. Y hasta la próxima. Bye. Bye.